Ese es mi teléfono ¿Qué? Si, si lo es No lo es ¿Que lo es? Si Vamos a resolver tu nombre Que tal chicos y chicas bienvenidos a nuestro video Número 3 el día de hoy con personas irritantes Yo soy Juan Yo soy Yen Y esto es Momentos con J.I.J.P. Solo enseñan así Ooooo Como ya saben hay personas que son divertidas Personas que son calidad Personas que caen bien Que simplemente Apenas dicen una palabra Y hacen rey a muchas personas Profe ¿Qué pasó señor Villepes? El huevo vino primero Gracias, gracias Pero como ya saben también hay personas que son Con por así decirlo Una ladilla Bueno Decí que vino primero Vino el huevo Tienes 0 o 1 Personas irritantes Personas irritantes Estas personas que no te dan para respirar ni un poquito De que solo al decir hola te molestan demasiado Existen estas personas de que nunca en su vida habían hablado Y que justamente cuando están contigo se les ocurre decir un millón de palabras ¿A qué me refiero con esto? Nunca han tenido un amigo que Lo ven todo el tiempo Todos los días Muy a menudo Y siempre Siempre Tienen la mala costumbre de contarte toda su vida Toda su vida Y nunca callarse Como esto Este poco te da algo Te lo enseñan Dale, dale ¿Cual es lo que pasa? Ya no te.. Hola chicos, bienvenidos a nuestro video Oh, ahhh Wow Otro tipo de personas que realmente todo el mundo odia son las personas corta notas. No le han pasado que tienen un amigo, o un conocido, o un vecino, o quien sea. Y te corta la nota justamente en el mejor momento. Estás ahí hablando con las personas que siempre te ha gustado. Y el día que tratas de agarrar con el valor del mundo, la persona es bendita para no decir otra cosa. Y te corta la nota. Mejor lo pongo bien claro en el siguiente ejemplo. No, entonces yo le dije que era muy... Epa, Epa, con permiso, con permiso. Este, permiso. ¿Quieres? Ya, échense pues ya. ¿Cómo están? Epa, chico, que... ¿Qué hora es? No tengo un reloj. ¿Qué? EPE! Amor, encontré boletos para el deportivo Lara. ¡Qué bien! Sí, qué bien. Epa, a qué hora vamos. Epa, ¿cómo ves tú? Vamos, chavos, tenemos que irnos. Hola, hola. ¿Y va bien? Todos tenemos un amigo que echa bastante bromas y siempre nos juegas bromas pesadas todo el momento. Pero a veces, cuando se va de las manos, siempre él tiende a molestarse con nosotros. ¿Quién sabe por qué? A esta persona le llamamos el picado. ¿Por qué? Porque a esta persona le encanta meterse con todo el mundo, pero cuando tú le dices algo, cuando le dices una misma cosa, una pequeña cosa de cómo se ve, esta persona quiere a veces ser tu amigo, se pone en una, se pone con una grosería y no sabe hacer qué hacer con su vida. Se molesta por una semana. Ay, ¿qué pasó el hombre liso? Ay, ¿qué pasó el chichón de piso? Chavos de con esa camiseta y chavos de venir aquí. Chavos de siempre se meten conmigo, ¿no? Dale, 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 peduquero. Toricona. ¿Saben que en realidad odio esto? ¡Gáname! Te voy a hacer este combo. ¡Listo! Tengo flota dañado, enojón. Ah, sí, yo ahora pues, yo ahora pues. Otro tipo de personas que son realmente fastidiosas, que a la que nadie quiere, que... Que realmente le cae mal a todo el mundo, son las personas a la hora. Otro tipo de personas que tratan de ser... Que tratan de hacer lo que sea para caerle bien a todo el mundo. Si ve que... Casi que se ve que... Que un grupo de personas está golpeando a algún defenso, en vez de ayudarlos se une a ellos. Pero para caerle bien y tener un grupo de amigos. Chavos, lo voy a intentar preguntar cosas. Sí, chavos, es demasiado buena. Sí, chavos, es muy buena, es muy buena. Chavos. ¿Verdad, viste? No, no la vi, pero es buena, es buena. Ah, ok. Chavos, ¿verdad que es mejor Nicki Minaj? No, Rihanna, Rihanna. No, no, chavos, es mejor Nicki Minaj. Es una nampada. Chavos, pero... ¿Qué te pasa? ¿Cómo va a decir que Rihanna es mejor? ¿Tú quieres? Ah, pero bueno. Por último, pero no menos importante, tenemos a este amigo que todos seguramente hemos tenido, o tenemos, de que es el despechado. Este despechado tuvo un problema sentimental hace mucho tiempo y jamás lo olvidará. Jamás lo olvida y siempre te lo recuerda a la hora de verte. Yo sé que todos han pasado un problema sentimental, que no han roto el corazón, pero en fin, a la final hemos superado, o sea, hemos seguido adelante. Pero este tipo de personas no, nunca lo superan. Esta persona, a pesar del problema sentimental que pasó en el pasado, lo tiene tatuado en la mente, como lo presentamos en este muy claro ejemplo. A continuación. Aló. Aló. Eh, pues de Chavos, todo fino. No, Chavos, yo la amaba, loco viejo, pero no sé qué hacer, de verdad, yo la amaba. Chao. Chavos, hay muchas veces en el mar. Bueno, dale, sí, dale. Chao, pues. Chao. 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 debemos dejarlo acá abajo en los comentarios que partes te gustó. Comparte el video en tus redes sociales para hacernos crecer. En realidad se me daría un montón. Y si tienes una idea para el siguiente video, comente. Aquí en la caja de comentarios. Aquí en la caja de comentarios. Bueno, le enviamos un cordial saludo a mi amigo Calvo, Winner Ortiz, a Winner Angulo, que él quiera aparecer en nuestro siguiente video para ver si estamos en proceso. Hasta la próxima. Hasta la próxima.